Estamos celebrando la participación, la iniciativa y el compromiso de decenas de adolescentes que han tomado esta iniciativa de este proyecto y actividad que denominaron Sembrando Esperanzas, Aprender a Dar y a Recibir. Y con la participación de más de 60, 70 niños que circunstancialmente están viviendo en algunos centros de Internación de INAH, desarrollando una actividad sumamente solidaria con un gran compromiso de parte de los jóvenes. Una actividad para niños y niñas también que contribuye a colaborar con los abuelos del Ginesca y Lomedina que seguramente ellos después van a contar, van a tener en oportunidad de celebrarse el Día del Abuelo, la oportunidad de llevarles una cantidad de cosas que han reunido y han juntado para beneficiarlos. En realidad es una propuesta absolutamente espontánea, surgió de los alumnos y las alumnas vinculadas al Liceo Departamental con el apoyo de la dirección del Liceo, con el apoyo de muchos padres y madres también, tomando la iniciativa de desarrollar una actividad y una jornada que comenzó ya hace un rato y va a durar hasta las 14, 30, 15 horas, con diferentes actividades de teatro, de plástica, de arte, de almuerzo, con niños y niñas que están circunstancialmente viviendo en INAU. Totalmente felices y de estas son las cosas que nosotros queremos como nutrirnos cada vez más y nuestra sociedad necesita nutrirse cada vez más de estas noticias y de estas actividades en donde los jóvenes tienen este tipo de iniciativas y en los titulares de prensa aparezcan realmente estas cosas que generan compromisos, generan solidaridad y generan esa atadura y esa red de sostén vinculada al cuidado.